Para José González Beites, la pintura es un espacio personal donde él teje sus propios sueños y también dialoga con el arte universal. Mexicano y perteneciente a una generación de pintores que se consolidó en nuestro país y el extranjero a partir de los 80s, José González Beites arraigó su estilo en el arte abstracto. Presenta su obra más reciente en la Galería Hispánica Proyecto H de la Ciudad de México y explica que su búsqueda ha sido la de tejer historias, casi siempre románticas, de afectos con todos y todo lo que para el artista es importante, y eso lo plasma en las líneas de sus cuadros, que son cuadrículas evocando patronajes de costuras afectivas, ataduras que quedan en su historia personal. Sus cuadros recientes son una vuelta al pasado. Dice que pinta como cuando empezó a pintar, y esa evocación nostálgica en González Beites es también la admiración al pasado de la pintura, a la historia del arte que lo formó y continúa inspirándolo. Los colores que aborda en su obra, por ejemplo, son para este artista mexicano el paisaje emocional de todo lo que ha admirado en la obra de otros creadores. Tiene que ver con el pasado, con el recuerdo, con la vida, porque al final es volver a vivir lo bueno o lo malo de la vida a la hora que pintes. Mi pintura está llena de dos años. Incluso de, por ejemplo, ahora estoy volviendo a pintar como pintaba hace 30 años. Estoy volviendo al pasado, estoy volviendo a tomar cosas que a mí se me han quedado ahí guardadas. Pero que hay que retomarlas. ¿Cómo qué cosas? El color, los accidentes, ya no soy tan riguroso, ya no curo tanto los terminales de los cuadros. Y dejo cosas opacas. Por ejemplo, hay cuadros que son muy opacos porque los dejé muy crudos, no los barbicé. Es que esas cosas que antes cuidaba muchísimo, ahora estoy volviendo, ya no me importan. En estos tiempos, cuando el arte está muy vinculado a nuevos alcances digitales contemporáneos, la pintura, para José González Veites, implica no soltar el contacto con lo concreto de la esencia de nuestros sueños, es decir, nuestras formas personales reales de actuar y vivir en el mundo. Para mí, trabajar, lo importante es el contacto con la batería, con la tela, con la pintura, con la historia del arte. En los cuadros están llenos de citas a pintores, a los que tienes que ver, a los pintores que conozco, a los que te adoro. Como Monet, ¿sí? Monet siempre, los minúfares, los jardines de Monet, ¿no? El mar, Cezanne, y pintura más tradicional. Yo viví un tiempo en Venecia, siempre pienso en Tiziano, en Toretto. Para mí sí me sirvo muy importante, el pasado de la... Fíjate, el arte es una línea continua, que no sea roto. Hay rupturas, cambia, pero estamos ligados en las cavernas ahora. También por eso es difícil hacer algo nuevo en pintura, porque es el arte más bien, o que tiene más historia. Soy Mercedes García Oceco, esto es de todo en POP.